Buenas noches Colombia, Soldadito Marinero se llama la canción. El camina despacito que las prisas no son buenas, en su brazo dobladita con cuidado la chaqueta, luego pasa por las calles donde los chavales juegan, él también quiso hacer niño pero le pilló la guerra, soldadito marinero conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena, escogiste la más guapa y a la menos buena, sin saber como ha venido te ha cogido la tormenta, él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena, la verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas, hay que ver que puntería no te arrimas a una buena, soldadito marinero conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena, escogiste la más guapa y a la menos buena, sin saber como ha venido te ha cogido la tormenta, no te quiero si ven el margen. No, sí, no. No, sí, no. Después de un invierno malo, y una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, y una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, y una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo. Gracias Shaboshua, mi papá, gracias Maestro Fito, gracias a los que se cuelgan mi muro YouTube, gracias mi gente, se le agradece por haberme aguantado tantas locuras que hago. Gracias, buenas noches. Gracias.